Hey que onda mi gente, bienvenidos a su canal La Pasión por la Pesca, como están? Espero que anden de maravilla, la verdad no me pude aguantar para hablar de este tema que es super importante, la pesca de rayados, que es lo que yo hago mucho, hago de todas las pescas, a los que siguen el canal y a los que son nuevos, hago de todo, pesco los 12 meses del año, de muchas especies de agua salada y de agua fresca en ríos y lagos, pero me encanta la pesca de rayados o stripers, las regulaciones para este año me han estado pidiendo información y les tengo algo de información pero aún no está completamente claro y no podía aguantarme para compartir esta información con ustedes y al parecer lo que he escuchado o lo que supe es que esta vez a las regulaciones van a aplicar por ejemplo para los estados que están en la costa como New Jersey, New York, Virginia y Maryland que son los que escuché van a tener al parecer las mismas regulaciones, usualmente en el pasado cada estado tenía sus regulaciones diferentes pero al parecer este año vamos a tener las mismas regulaciones todos, no está tan claro todavía porque todavía falta, no han dicho cuando se abre la temporada, cuando se cierra, ahorita mismo están debatiendo, ahorita mismo debatiendo si se van a poder llevar a casa los stripers gigantes próximamente al parecer es el próximo mes cuando usualmente por 15 días creo era o tres semanas dejaban a la gente pescar striper grandes y llevarlos a casa a matarlos, están debatiendo eso que si a hacer eso de permitir a la gente que los lleve a casa, están debatiendo si solo dejar a la gente pescarlos y liberarlos o se está debatiendo simplemente cerrar la temporada para ellos y que no los molesten, que no los atrapen, pero aquí es donde entran ustedes, ustedes que piensan que deberíamos hacer con esos stripers gigantes, en lo personal yo pienso que atraparlos y liberarlos estaría bien, me conformo con eso, creo que matarlos o llevarlos a casa definitivamente yo no apoyo eso pero yo quiero saber que tú piensas, así que vas a comentar en este vídeo, que tú piensas de la conservación que tú piensas de matar un pez grande que está embarazado, bueno para la gente que ve este vídeo de repente de otro país y que no tienen rayados, pero al final de cuentas como que el propósito es el mismo que tú pensarías de la migración de especies gigantes que están embarazadas y van a un destino a desovar pero que antes de llegar a su destino o llegando a su destino, las regulaciones permitan llevarlos a casa y matarlas antes de desovar, yo no apoyo eso, quizás apoyo la idea de atraparlos y liberarlos igual apoyaría la idea, si quieren cerrar la temporada para no atraparlos, ni liberarlos, ni pescar para ellos y no molestarlos durante esos meses de desove, también esa idea la apoyo sin ningún problema pero déjame saber qué tú piensas cuando veas este vídeo, qué tú crees otra cosa bien importante en la pesca de stripers, las regulaciones, las medidas ya las dieron y en pesca regular durante el año sin contar el tiempo que los peces grandes están aquí emigrando y desovando sin contar ese tiempo, el resto del año ya dieron las medidas va a ser un pescado por persona igual que el año pasado de 19 pulgadas para arriba igual que el año pasado pero aquí viene lo que cambió 19 pulgadas para arriba pero menos de 24 pulgadas al parecer esto aplica para cualquier bahía de estos estados que nombré al principio hablando de bahía incluyendo el Potomac, el río Potomac aquí en Maryland también 19 pulgadas para arriba pero menos de 24 pulgadas eso ya es un hecho, déjame saber también qué tú piensas de eso ahora como les digo están debatiendo ahorita qué van a hacer cuándo van a abrir la temporada este año y todo eso esa información se las voy a traer por supuesto en otro vídeo cuando liberen toda la información completa pero quería adelantarles lo que está pasando ahorita eso es lo que pasó, quedamos 19 a 24 pulgadas creo que está bien así que si atrapas un pez este año de más de 24 pulgadas no lo vas a poder llevar a casa porque te van a poner una multa eso hablando del Chesapeake Bay, hablando de la bahía ahora si lo atrapas en Ocean City donde ya es la orilla del mar allá las regulaciones cambian al parecer siguen igual de 28 a 31 creo pero ya las bahías cambió la gente de Maryland me estaba pidiendo mucho este vídeo y pues aquí ya lo tienen pero recuerden que tenemos mucha pesca en los ríos y lagos yo vengo con mucha pesca como ya se lo saben en lo que podemos pescar striper vengo con mucha pesca de ríos y lagos crappies, sé que quieren ver mucha pesca de crappies crappies, venemos con mucha pesca de crappies y un aparejo buenísimo quiero hacerles aparejos y tutoriales de como pescar las truchas y los crappies ya que me lo han pedido en algunas de mis redes sociales que les traiga aparejos desde cero otra vez aunque ya tengo aparejos aquí y tutoriales de como hacer todo eso ya los tengo en este canal en el apartado de tutoriales si tú vas a mi canal o a mi página aquí bueno a mi canal de youtube vas a encontrar un apartado que dice bueno mi playlist o la lista de reproducción en la lista de reproducción tengo divididos todos mis vídeos y hay una lista que se llama tutoriales en esa lista es donde vas a encontrar muchos tutoriales de como hacer aparejos para muchas especies de cualquier especie igual puedes comentar en este vídeo que tipo de tutorial quisieras que trajera para ti y trataré de traerlo, de hacerlo realidad y tenerlo aquí en el canal nada, seguimos pescando, esperen mucha pesca quería adelantarles las regulaciones del striper lo que está pasando y es lo que está pasando hasta ahora seguiremos informando así como dicen las noticias cuando liberen la información completa les traeré un vídeo así que para que estén al pendiente y compartan esta información con sus amigos pescadores si es que pescan stripers aquí en la bahía o en cualquiera de los otros estados pero como les digo volviendo al tema y no importa que no vivas en Maryland o en estos estados que pescamos stripers pero al final de cuentas como les digo el tema es el mismo tú como pescador ya sea de cualquier país que veas este vídeo qué piensas del hecho de darles la oportunidad a las especies grandes que van a los ríos a desovar prácticamente darles la oportunidad de desovar y no matarlos porque lo que están haciendo aquí o lo que hacían antes es que daban dos o tres semanas de pesca de estas especies muchas quizás ya habían desovado pero muchas no entonces en esas tres semanas daban oportunidad de sí de matarlos de matar los grandes stripers aunque estuvieran embarazadas y llevarlos a casa como les digo yo no apoyo eso pero déjame saber todos los comentarios qué piensas estos peces gigantes estaba leyendo un estudio y estos peces gigantes cuando liberan peces o desovan liberan millones millones de peces a comparación de un pez por ejemplo estos peces grandes de los que estoy hablando llegan a de 40 para arriba pulgadas pueden llegar a 50 pulgadas de grandes y millones y millones de peces que desovan estaba leyendo y a diferencia de un pescado que tiene 30 pulgadas que también ya está ya puede desovar no las cantidades de peces que desovan es muy muy grande la diferencia es muy grande así que creo que por ese motivo tenemos que dejar que los grandes desoven mejor de cuidarlos no molestarlos ya que un pez pequeño aunque ya se puede reproducir desovar está comprobado científicamente que es mucha la diferencia en números a la hora de desovar los peces pequeños desovan mucho menos que un pez enorme que un pez gigante de esos que estamos tratando de proteger yo como les digo si me lo preguntan estoy de acuerdo en que cierren la temporada en lo que ellos están aquí si eso quieren hacerlo apoyo también apoyo el hecho que nos dejen atrapar y liberar pero no matarlos pero lo que si no apoyo es que den oportunidad como en los años pasados de poder llevarlos a casa esos grandes stripers eso si no lo apoyo y aquí apoyo la conservación y quiero que estos peces se reproduzcan y que en el futuro nuestras generaciones nuestros hijos que les vamos a inculcar este bonito aporte tengan oportunidad de atrapar estos grandes especies déjame una vez más en los comentarios que tú piensas creo que es todo es un update de lo que está pasando y esperen más videos y más updates de lo que va a pasar con estas regulaciones que está súper interesante no se te vayas sin comentar sin regalar un like a este video que me apoyan mucho y pues igual comparte este video con tus amigos pescadores saludos para todos mi gente ánimo